Durante las últimas 24 horas tuvimos precipitaciones bastante intensas en toda la región de los llanos y guayes de aquí de la entidad, principalmente en los municipios de Guadalajara y Victoria, Vicente Barrero, aquí mismo en la ciudad capital, en el municipio de Durango. Y se tuvieron precipitaciones cerca de 100 milímetros. Por ejemplo, en la presa Caborato, en el municipio de Canatlán, se registraron 95 milímetros. En la presa Ramcisco Villa, 76 milímetros. En Vicente Barrero tuvimos registro de 55 milímetros. O sea, tuvieron casi todas estas precipitaciones de orden entre los 60 a los 100 milímetros. En Guadalajara y Victoria se registraron 54 milímetros, pero sí que la precipitación que ocurrió arriba, no hay probablemente área de arqueño o arriba de los 60 milímetros. No tenemos milímetros por ahí más arriba. Por fin se registraron precipitaciones bastante intensas en toda esta región de los llanos y guayes. Entonces todavía vamos a tener una prioridad muy alta de tormentas, tormentos muy fuertes. Para empezar, bueno, pues a todo lo largo de la sierra, de la región de Losqueras, ahí pudimos tener tormentas muy cercanas a los 75 milímetros. Miren, todos los municipios que están muy cercanos a la sierra, incluyendo aquí el municipio de Guadalajara, Canatlán, Conecto, Pánico, todos estos municipios que están pegados. También tienen una probabilidad de rampa de precipitaciones por ahí del orden de los 20 a 30 milímetros. ¡Gracias! ¡Gracias!